Imagina que observas o tienes evidencia sobre actos de corrupción o violaciones a derechos humanos. ¿Qué harías con esta información? Las personas alertadoras, como su nombre lo indica, son personas que proporcionan información ya sea a las autoridades o a la sociedad en general sobre actos irregulares, actos de corrupción o violaciones a derechos humanos. Estas alertas pueden realizarse a través de la plataforma Ciudadanos Internos y Externos de la Corrupción, a través de medios de comunicación o de redes sociales. Debido a la sensibilidad de la información que comparten y al impacto que la misma puede llegar a tener, las personas alertadoras se han vuelto clave en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Derivado de esto, se enfrentan a diversos riesgos que van desde la pérdida de su empleo hasta riesgos a su seguridad integral, como sería la criminalización y las amenazas o ataques directos a su integridad física y psicosocial. Esto sucede porque en nuestro país no contamos con un sistema integral de protección a las personas alertadoras. Es por ello que es necesario contar con una ley que prevé herramientas y estrategias de protección integral que permitan a las personas alertadoras ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la sociedad en general contar con acceso a la información y procesos de rendición de cuentas. Entre estas medidas podemos encontrar la creación de plataformas seguras que cuenten con cifrado y aseguren la confidencialidad y anonimato a las personas alertadoras, atención pronta y efectiva a las alertas, investigación y sanciones represalias en contra de personas alertadoras, establecimiento de medidas de protección jurídica, psicosocial, laboral, digital y física basada en un análisis de riesgo integral, como el acompañamiento, medidas contra acciones discriminatorias, intimidación, acoso, despido o violencia ejercida por colegas y supervisores. Es por ello que desde el colectivo alertador SMX, integrado por Artículo 19, Fundar, R3D y Blueprint, continuamos trabajando para asegurar un marco jurídico robusto que abogue por la protección integral de las personas alertadoras.